hola hola mis amores después de un tiempo estamos aquí de nuevo no lo había hecho ningún vídeo porque por dos razones y se las explico hoy una porque me mandaron a usar espejuelos porque estoy más ciega que la gamita ciega para la redundancia y la segunda porque soy mamá y cada vez que me siento hacer un vídeo es imposible totalmente imposible ya por ahí viene ahí está por lo menos logré grabar este ojo vamos a ver si me deja grabar el otro esperemos que sí sí mi vida y como ven es la razón más obvia soy mamá y aquí el culpable del que yo no les pueda hacer un vídeo como se los hacía antes porque no me puede ver sentada literalmente para hacer un vídeo es algo que yo creo que le ponen un chip que dice mamá va a hacer un vídeo y ve para allá y no la deje es algo como así entonces ya esas son las dos razones por las que no hacía ya unos días no les hacía vídeo si mi ángel no les hacía vídeo primero me estaba adaptando a los a los espejuelos que es bien incómodo porque no me gusta yo prácticamente no uso ni gafas porque no me gusta tener nada en la cara no me gusta y la segunda bueno ya ustedes saben vamos a ver en esta y hoy esté bien este maquillaje que es con esta paleta que me llegó y perdón que me llegó en la bolsa de este mes ya como ven para cogiendo cosas esto es normal vamos a ver son estos dos tonos es más o menos similar de la blusa vamos a ver como yo me defiendo aquí con mi bestia cita y les hago el vídeo realmente es un maquillaje súper rápido súper sencillo no tienen nada del otro mundo yo misma pensé que iba a ser un poquito más complejo pero no en menos de cinco minutos también este ojo con el gran favor de dios que ustedes saben que aquí hay que maquillarse es así súper rápido porque Lo merito entonces vamos a ver cómo hacemos el otro Bueno vamos a estar poniendo de esta paleta este tonito de aquí como tono base Algo si vamos a ver cómo podemos proceder a esto vamos a ver vamos a ver esto es así como ven no les miento es verme sentada que voy a hacer un vídeo bueno ya tengo aquí el tape vengo y voy poniendo sobre el pálpado el tonito el tonito y difumino es como para que nos dé bien un tono como un tono neutro un tono carne así para entonces después poner los dos otros colores ok vamos a difuminar con el grado favor de dios parece ser que se entretuvo por ahí así que vamos a aprovechar esto tiene que ser súper rápido las que son mamás me entienden o será que yo soy la única por dios que no se puede ni sentar en el baño espero que no vamos a poner correctón para marcar la cuenca con esta brochita plana vamos marcando aquí abajito subimos y aquí seguimos estoy más ciega que la gamita ciega no veo un burro ya a tres pasos ok ok ahora vamos a usar esta paleta con esta brochita que también me llegó en la bolsa es la 246 deluxe y vamos a estar poniendo este colorcito de aquí en la cuenca viene haciendo como una brochita bien planita así es bien cómoda para trabajar realmente igual que la de fuminar son buenísimas ok mis amores ahora vamos a estar poniendo con esta brochita que también es plana el segundo tono que vendría siendo este de aquí que es un carmelita bien 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 fuerte pero yo con lo que me quedo de corrector en la misma brochita lo pongo donde va esa sombra pero no pongo más corrector solamente el que me quedo en la brochita ok vamos a poner acuérdense que tú digas de rápido ok ya lo tengo ahora con esta brochita voy a difuminar la parte de afuera para que no quede tan marcada vendría siendo así y con la brochita del color azul para incorporar una sombra con la otra para que no se vea tan recto lo mismo hacemos con el tono más oscuro siempre fijando no que nos quede más o menos parejo con el otro ojo no queremos que nos quede un ojo sin ojo entonces vamos a proceder al delineador vamos a ver cómo queda ya vieron a este vamos a ver este ustedes saben que esto lleva su proceso ahora volvemos bueno y así quedó más o menos se parece bueno voy a estar poniendo me voy a estar enchinando primero la pestañita esta y voy a estar usando esta máscara que me llegó en ipsy este mes es así cubiadita no se enfoca bueno es bien buena me gusta mucho y llegó bueno y como ustedes saben si mi ángel yo pongo un poquito de lápiz ahí abajo para que se vea un poquito más oscuro y entonces lo que hago es esto así así cualquier errorcito como veo aquí uy lo vamos corrigiendo pero mejor lo uso con este bueno vamos a estar poniendo el primer para poner la base ustedes saben que este me gusta mucho dejamos que se seque para entonces poner la base la base que voy a estar usando hoy es esta de aquí uy por poco que se me cae esta de aquí y la voy a estar poniendo con la esponjita ok vamos a estar poniendo la base ustedes saben que yo uso la misma esponja que brocha pero voy a estar poniéndola con la esponjita recuerden siempre dando toquecitos nunca arrastrando la base ni ningún producto tanto sea base como corrector siempre dando toquecitos bien suaves la vamos poniendo por todo el rostro aquí sobre todo en las líneas de expresión ok vamos a estar poniendo este corrector ustedes saben que yo lo compro en wish porque yo soy mamá lo pongo bien aquí así y con la esponjita la chiquitica lo mismo toquecitos aquí en y lo voy bajando así ok vamos al otro ojito y hacemos lo mismo aquí y la esponjita no se ve bien por la por la claridad pero sí queda bien bonita la ponemos aquí él canta y todo él es un loquito y así bueno mis amores ya me puse el iluminador no se los grabé porque ustedes saben que no puedo con mi mi bendición entonces voy a estar poniendo estoy poniendo este este lápiz antes de ponerme el labial que todavía no sé cuál poner ahí lo está muy entretenido ahí entonces vamos a probar vamos a probar vamos a probar vamos a probar con este huele rico sabe a chocolate sabe a chocolate y entonces vamos a poner en el medio vamos a poner en el medio este que es más clarito para que ya ya sabe huele extraño ok y quedo así como un mamá sabe rico bueno mis amores esto ha sido todo por hoy espero les guste si es así déjenme sus deditos para arriba si no no importa no pasa nada estamos para eso espero poder hacerle más videos a medida de que él se vaya adaptando no sé qué es lo que le pasa ahora pero no hay forma alguna de que me vaya a sentar aquí haciéndole los videos bueno y así quedó el maquillaje espero les guste si no te has suscrito suscríbete amor de mi vida suscríbete y muchos besitos y hasta el próximo video que no sé cuándo será no sé no sé no sé no sé no sé no sé Gracias.